A informar sobre las Afores, para que quede lo suficientemente claro. Muy bien, pues vamos a explicar bien todo lo relacionado con las Afores, con las pensiones. ¿Cómo inició esto y qué es lo que queremos corregir, mejorar en beneficio de millones de trabajadores, sobre todo de los que vienen detrás de nosotros? Si se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro. Por eso les vamos a explicar bien, hay términos que se deben de aclarar esto de que no prescribe el derecho. Porque si se usa la palabra, que es hasta complicada decirla, no se entiende bien. Bien, y con esa palabra se explica todo. Es una palabra que significa que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo. No pierde el derecho, esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. Nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social, y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el Seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue. Y qué es lo que estamos notando, porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social. Esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos. Eso es todo. Pero mejor vamos a que los servidores públicos, que son los especialistas, los expertos, nos informen bien, no se den a conocer cómo está todo este asunto de las Afores, de manera sencilla para que quede lo suficientemente claro. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997? Antes de la reforma nefasta del 97. Era un sistema solidario, donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS, te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilaba en promedio con 10 mil pesos, prácticamente el 100 por ciento de su salario? Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el 1 de noviembre de 1995, es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación a favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número dos, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1.250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES. Y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 2 mil 700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3 mil pesitos. Adelante. Años después, llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación a favor, 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado. Se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo. Una maestra que ganaba 10 mil pesos, se jubila con 6 mil 400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10 mil pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad a reserva del PRD que votó en contra. Ahora, adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número dos, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41 mil millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160 mil pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. ¿Adelante? También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo uno de cada cuatro trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10 mil pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020, hoy se jubila con 6 mil pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al Issste y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario, es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16 mil 400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo, un trabajador que gana 10 mil pesos se jubilará con 10 mil pesos, 6 mil de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4 mil del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97 un trabajador que ganaba 10 mil se jubilaba con 10 mil. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2 mil 700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6 mil. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100% si ganas 10 mil pesos que te puedas jubilar con 10 mil pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del Issste, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18 mil, en el 25 20 mil personas, 31 mil en el 26 hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla. Que las Afores tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo. Esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la Reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debió haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las Afores. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la Afore al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la Reforma del 20 implicaba un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social. Un total de 259 mil cuentas por un monto de 946 millones de pesos que ya pasaron de la Afore al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos. Azteca, que tiene su propia Afore, ha devuelto 19.7 millones de pesos. Banamex, 187 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9 mil 360 millones de pesos para el caso de Banorte, mil 847 millones de pesos y no los 19 mil que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior, esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946, pero hay un elemento adicional. Este retorno a la hora de irse al IMSS para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genere intereses al Seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10 mil, que se estaban pensionando con 6 mil y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4 mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10 mil millones, los 10 mil pesos. Para esto tendría que, es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, este caso es muy particular, las cuentas no reclamadas de vuelta son 7 mil de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1.847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del Banco City Banamex ayer en la Convención Bancaria que señala que hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años. Que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces, se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiera agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente, por favor, es que el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto... Gracias. 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 Gracias.